Hola, somos Pep y Chey y venimos de Cabrera de Mar, de España, Cataluña y venimos habitualmente por aquí una vez al año o dos veces al año para poder disfrutar de la zona de los picos del Nouville, el Pic Long, el Pic Cambiel y es una zona muy salvaje y difícil de encontrar en el Pirineo catalán, entonces siempre intentamos acabar la temporada por esta zona. Y aquí venís mucho tiempo, solo por un o dos días o cuando venís aquí, por mucho tiempo? No, por desgracia solo podemos venir dos días el fin de semana y entonces aprovechamos de hacer dos días de actividad y solemos venir una vez en invierno, solo porque nos cae muy lejos, a cinco horas en coche casi. Sí, de acuerdo. ¿Y conocéis otro sitio de los altos pireneos o solo aquí? Conocemos, sí, otras zonas, la zona de Piengali que está muy cerca de aquí también, el pico de la lengua de Capo y otras zonas de altos pireneos también, solemos ir cada fin de semana a sitios diferentes e intentamos venir a Francia algunas veces. ¿Para esquí o para randonnir cuando venís aquí? Solemos venir en invierno para hacer esquí de montaña y en verano menos porque hay más gente y hace más calor, principalmente en invierno a disfrutar de la nieve. Ok, ok, eh. ¿Bueno, ya? Bueno, ahora nosotros estamos en Toulouse, en ese marino en el Néoviel, en este maravilloso massimo, y hemos bajado la noche, y es extraordinario estar como esto en las Emiliaciones. es super chouette porque hay tres lags con un universo muy diferentes y en dos de ellos hay también de la glacia y de la neige a esta época de la de la noche, así que da un charme al lugar y el circo es muy bonito la glacia y el circo es muy bonito La Biblia 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 La Biblia